Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana, si despertarás en mi cama Si estaremos juntos, si yo a ti te quiero ver Yo no sé mañana, porque te has quedado con ganas Y si tú me llamas, nos veremos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que soy una caramela Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Ya que no puedo sin ti, aquí a mi lado Sé que soy una caramela Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Ya que no puedo sin ti, porque nadie tiene lo que tú Tiene pa' mí, me tiene loquita si está tú Voy a subir, marco para apagar la luz Pero ahí, ahí Caramelao, tú me gusta demasiado Amo tus ojitos chinos, lo tienes como culao Si le puedes ver, no pico que se quede en el culao Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculao Yo no sé mañana, si despertaras en mi cama Pa' que dejarla no apagada Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin par Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin par Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo falla en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Con lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin de nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Me noto a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche Y ya me ha pasado I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy su gila, mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy su gila, mí me la mastic Cuando mensajes dicen que dicen que después no hacen Cuando me escriben suena valiente pero después no dicen Cuando mensajes dicen que dicen que después no hacen Cuando me escriben suena valiente pero después no dicen Cuando por ahí con los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre es un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Dando vuelta en un maquinón ... ... Sube el video para tu yo a propósito Y a mi me pese cuando me suelto un pedazo Si no te hice como, hey, hey Dice el tiempo pa' la cucha si no quieren el ok Me pide leche y no pa' con fake Entérete y está aquí pero te me estoy Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos a un capsulador pa' ya siento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorre, se viene rapidito Y la boca mueva sin fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro León, estoy sin disimulo, pa' ser pira que me sumo Tú me has dado dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me hace el número uno cuando ella mueve el culo El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Y estamos jugando Si ya lo toquemos Aquí no hay vuelta atrás Tú te fuiste entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto sin vida Pasa el tiempo y eso se impida Y ni siquiera dura la vida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Lo seeing Te nunca duermo Y si tú fuera la muerte No te grites eso No te grites eso No, no, no Adentro de esos labios Podés de garros Pate el dueño Si yo no Te agarré la tienda Te approjé Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo traía Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra No sé si hablo mucho español Si entiendo es cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caiga tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes No tienes mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Baila, baila, dance, fíjate No te me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Y si tengo motivo pa' volerte a ver Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente 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 Que quiero sentir tus labios Suave Suave Que quiero sentir tus labios Suave Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Que quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame, besa Suave Bésame un poquito Suave Bésame, besa, besa, besa Suave Bésame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pata Suave Suave Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Echa tu pata Bésame, besa Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Bésame, besa Bésame, besa Víde Bésame, besa Gracias por ver el video.